Dame un trago, esta muy fuerte como Uf Mira como todo te los niños aquí quieren ser como yo No como tu, estoy facing en Cuba Vos sos fantasma, solo dices UF Yo soy mago, desaparezco Dame un trago, esta muy fuerte como Uf Mira como todo te los niños aqui quieren ser como yo No como tu, estoy facing en Cuba Vos sos fantasma, solo dices UF Enter las cuentas están plenas Tú con tu odio das pena Sirvo desayuno, almuerzo y la cena Santillito, tengo la crema Estoy tan arriba que la gente me frena